¡Suscríbete al canal! Muchos pacientes y las personas en general, pero sí, somos médicos, llevamos 6 años o 7 de la carrera de medicina. ¿Y es una especialidad la anestesiología? Como cualquier otra, como traumatología, cirugía, son 4 años más y también hay subespecialidades que son 1 o 2 años más. Claro. Bueno, ¿y anestesia? ¿Hay una sola? ¿Hay distintos tipos? ¿Cómo se la divide? ¿Cómo se la clasifica? Bueno, también esa es una de las principales dudas que tienen los pacientes. Nosotros tenemos visita pre-anestésica donde los pacientes antes de ingresar al quirófano nos vienen a ver, a conocernos. En general, así, a muy grandes modos, hay diferentes tipos de anestesia, desde la anestesia local, que por ahí es lo que puede hacer en la piel con anestesia colocal. Hay las sedaciones, como para los procedimientos menores. El ejemplo más clásico son las endoscopías, por ejemplo. Para una zona, digamos. La sedación es un estado, es algo donde no hay necesidad de que pierda la conciencia en forma completa, como una anestesia general. Perfecto. Entonces, probablemente el estudio sea molesto. El ejemplo más clásico son las endoscopías, donde el estudio no es molesto, pero necesita que esté quieto, entonces necesita una sedación. Ah, bien. Después están las anestesias regionales, que bueno, el ejemplo más clásico son las cesáreas, la famosa peridural, que la gente más conoce. Siempre que va al consultorio, siempre es el nombre que más habla a los pacientes. Y dentro de las anestesias regionales hay un mundo más nuevo, ya que ya tiene sus años, que son las anestesias de los bloqueos de los nervios periféricos, que eso permite dormir ciertas partes del cuerpo. Una mano, el brazo, el antebrazo. Eso es bastante novedoso, ya tiene varios años y es interesante. En la clínica lo practicamos. Hablar de anestesias también trae en general, hay como un mito del temor. Vos mencionaste la pedidural, creo que cuando la mencionan es la que más temor nos da. ¿Qué hay de cierto en esto? ¿Por qué se han generado estos temores? Yo, bueno, los pacientes le tienen bastante miedo o preocupación a la anestesia. También en la visita pre-anestésica que hacemos nosotros, es una de las principales inquietudes que tienen. Yo creo que el miedo es el desconocimiento, es una especialidad que tal vez muchos no sepan que somos médicos, como decís vos. Entonces el desconocimiento genera miedo. Y es una rama de la medicina poco conocida, entonces no es tan fácil saber qué se va a hacer. Sí, en la simplicidad del pensamiento tal vez uno cree que ponen la inyección para dormir, no, y chau, y no. No, claro, claro. Es importantísimo todo el conocimiento de la medicina. Claro, nosotros, hay un antes, un durante y un después del paciente. O sea, cada cirugía uno tiene, se conoce al paciente por la visita pre-anestésica, se lo evalúa, qué tipo de cirugía va a hacer, o sea, hay una planificación del paciente. Y también hay un manejo intraoperatorio con lo que quiere el cirujano, lo que ofrece el paciente. Y un final que en realidad el paciente sale del quirófano y también nosotros somos responsables de él. Supongo que hay situaciones en las que por el temor del paciente también puede evitarse la anestesia, digamos, es contraproducente a veces el efecto de la anestesia, si hay mucho temor o no. Claro que sí, sí. Se ve mucho, el estrés que genera una cirugía influye, que está demostrado, influye en la calidad de anestesia que uno puede ofrecer. Claro. Para ser más simple, si una persona está muy nerviosa, probablemente se necesita un poco más de anestesia, hablando puramente. Sí, sí. Y esto se ve mucho por ahí en los pacientes pediátricos, donde uno trata de hacer algo que se llama psicoprofilaxis, que es de conocer el chiquito antes, conocer los padres y que llegue lo más tranquilo al quirófano. Claro. Si las personas entran tranquilas, o sea, sin estrés, la anestesia es un poco más sencilla, digamos. Mencionaste a los niños, me diste para otra pregunta. Digamos, ¿hay un protocolo especial para la aplicación con ellos? Claro, bueno, también nosotros, sí, nosotros dentro de la anestesia es una gran rama, porque hacemos todo tipo de pacientes, desde recién nacidos, desde pacientes adultos mayores, desde adultos, que cada una de la gama de edad tiene patologías y se maneja de diferentes formas. No es lo mismo la anestesia a un recién nacido, a un chico de 3 años, a un anciano de 80 años. Y bueno, la medicina en general ha ido avanzando, entonces nos permite que tengamos, que tengamos, que hacer anestesia a muy chiquititos y a personas muy grandes. Pero sí, con la cirugía pediátrica, en todo la medicina y anestesia no es menor, hay protocolos, ¿sí? Se rige todo más que a protocolos. Bien. Así que hay protocolos especializados para anestesia pediátrica según el tipo de cirugía. Bárbaro. Bueno, llevarle tranquilidad entonces a la gente, de que hay como un conocimiento pleno de la salud y que están seguros. No, bueno, nuestra función, como decimos, no solamente es dormir el paciente, sino que ha evolucionado mucho, es conocerlo antes, planificar la cirugía, estar en el intraoperatorio, brindarle el campo quirúrgico y la estabilidad al paciente para que el cirujano pueda realizar su trabajo lo más tranquilo posible y seguirnos en el puro operatorio, que eso también es interesante. Realmente, por ahí un mundo oculto que no se ve, siempre estamos, de hecho vengo de quirófano en este momento, siempre estamos como en quirófano, pero bueno, hay un seguimiento antes, durante y después de los pacientes. Acuérdense, para ver cómo reacciona el cuerpo. Y no todas las anestesias son inyectables, ¿no es cierto? No, no todas las anestesias son inyectables, hay anestesias de tipo inhalatoria también. Y cada tipo de anestesia depende del tipo de cirugía. Y lo que hemos dicho, hay anestesias locales, regionales, anestesias generales, que es la que, por ahí no hablé, que el paciente está dormido, completo, y muchas veces hay como una combinación de todas. Digamos, hay cierto tipo de patologías donde el paciente no solamente se lo duerme, sino que se le hace otro tipo de anestesia, como para el puro operatorio, que esté mejor controlado. O sea, hay una combinación de tipo de anestesia en cierto tipo de cirugía. Está bueno, porque la idea es que pasemos por ese trance, por llamarlo de alguna manera, de la mejor forma posible, no más tranquila. Es aplicar una psicoprofilaxis, que para mucha gente es un evento traumático el pasar por quirófano. Así que lo que intentamos hacer es que nos conozcan previamente y que tengan confianza en nosotros. Bárbaro. Muchísimas gracias, Daniel. Gracias por la invitación. Muy amable.